¿Qué pasa con el director de servicio? Nosotros con el director de servicio acabamos de llegar del siniestro. Lamentablemente hemos tenido una rotura en el extremo de dirección del camión. Un camión que iba cargado hacia la tombina, en una zona donde hay una pequeña subida, en un camino recto, se ha cortado un extremo de dirección, el camión se sale a la banquina y con la mala suerte de que justo en un lugar donde el municipio está trabajando para reparar la zona de banquina, que lo venimos haciendo ya como reparación de otras arterias importantes de la ciudad, porque consideramos que es uno de los caminos en donde más mantenimiento debemos de tener por la circulación de los camiones. Sale el camión a la banquina y con el extremo de dirección, la rueda cruzada, golpea sobre un poste de luz y eso es lo que hace que el camión se devuelva. Es un camión que se le ha dañado la cabina, vamos a ver por supuesto cómo lo reponemos rápidamente porque son camiones que nos hacen mucha falta en el barrio de limpieza y lo otro que quiero decir es que gracias a Dios el chofer está en buenas condiciones, no ha ido a una alta velocidad, o sea que el vuelco se ha producido pero no en una forma muy brusca, eso ha permitido que el muchacho esté en buenas condiciones, que tiene algunos cortes por la rotura de los vidrios, pero solamente eso, así que gracias a Dios, a pesar de que para el municipio es algo que no es del agrado y menos para la comunidad de San Rafael, hemos tenido una desgracia con suerte.